La educación de multitudes es una exposición sobre la historia del fútbol argentino que se puede visitar de miércoles a domingo en el Museo Histórico Nacional. Un paseo cronológico, digamos, empezamos desde aquel primer partido en el año 1867, la historia de los clubes británicos, de origen británico, los primeros clubes de fútbol que hubo, luego los clubes amateur ya de criollos. Llegamos al profesionalismo, ahí recorremos década por década, desde el 1930 hasta la década de 2010, con los hechos más salientes de cada una y camisetas históricas de esas épocas. Luego tenemos un sector especialmente dedicado a Maradona, otro dedicado a la selección nacional, donde se puede ver, entre muchas otras cosas, y más de 20 camisetas, la Copa Mundial que recibió la AFA en 1986. Y luego ya tenemos en las salas de abajo una parte dedicada a los estadios, otra al vínculo entre la política y el fútbol, figuritas antiguas del año 1920, fútbol y cultura popular, y también una parte especialmente dedicada a los hinchas. Acá también contamos la historia del fútbol femenino, que es muy rica, que también tiene más de 100 años, aunque mucha gente no lo sepa, el primer partido de fútbol femenino en Argentina fue en el año 1913, y podemos encontrar esa historia, podemos encontrar camisetas emblemáticas también, como una utilizada en el primer mundial en el que participó Argentina en el año 1971, una camiseta de la primera jugadora profesional, que fue Macarena Sánchez, que también van a encontrar en nuestras vitrinas. Empezamos a trabajar en la muestra en el mes de marzo, abril, haciendo unos primeros contactos, planeando un poco cómo armarla, y bueno, desde ahí fueron varias etapas, primero reunirnos con clubes, fueron las primeras asociaciones a las que nos acercamos, los clubes primero el área metropolitana, después del interior, y luego empezamos a trabajar con coleccionistas privados, futbolistas, ex-futbolistas, asociaciones relacionadas con el fútbol, que todos trabajaron con nosotros codo a codo, prestando unas cosas, y nosotros haciendo un poco el trabajo de selección de cómo contar la historia del fútbol argentino en muchos metros cuadrados, porque son muchos los metros dedicados a la muestra, pero siguen siendo pocos para contar una historia tan rica como la del fútbol argentino. ¡Gracias!